Ella dice que el alcohol la pone mal Pero su novio la pone peor Hace tiempo que no le hace el amor Los besos ya no le saben igual Quizá conmigo le saben mejor O le curan el dolor Yo la encontré sola y triste Y ahora ando abandonada Dijo que es culpa del agua ardiente Pero se puso caliente Y sola se despiste No tuve que hacer nada Yo sé que tu mirada no me permite En tu cuerpo hay besos ausentes Sé que el amor a veces duele pero mal Aquí estoy pa' sacarte de la soledad Te doy a ti pero su tiempo no te da Pa' que tantas tomesas y al final se va Las palabras vacías que te decía yo las lleno todas Tuve que estar conmigo que llorar por alguien ya pasó de moda Un par de tequilas pa' estar tranquila pero no funciona Te hace falta algo más fuerte por olvidar cuando te la excepciona Yo la encontré sola y triste Y ahora ando abandonada Dijo que es culpa del agua ardiente Pero se puso caliente y sola se despiste No tuve que hacer nada Sé que tu mirada no me permite En tu cuerpo hay besos ausentes No tuve que hacer nada No tuve que hacer nada